Bien, bien, contentos de estar aquí Lo bueno que ya es viernes Ya, por eso estamos contentos Porque ya es viernes, ya Vamos a descansar un poquito Bueno, eso esperamos Pues sí, porque sí hace falta Descansar un poquito Despejarnos del ambiente de la escuela Sí, así es, joven Vamos a trabajar Hoy sí vamos a trabajar un poco más Este, por acá Como ya es el último día Pues yo creo que ya no afecta tanto En las demás materias Voy a formar salas de trabajo Y aquí van a ser ejercicios Los voy a entregar acá mismo Entonces, bueno, además Me voy a quedar igual trabajando Con los que están atrasados Con los que tienen actividades pendientes Igual que lo hicimos la vez anterior Hola, buenos días Buenas tardes, más bien, ya son tardes Vamos a tratar de ser ágiles En nuestro trabajo del día de hoy Porque pues hay varias cosas Que necesitamos terminar Ya empezamos a ponernos al corriente Y creo que sí ha funcionado Tanto lo de los grupos de recuperación Como el quedarnos aquí A trabajar los que tenemos Actividades pendientes Este, realmente su grupo avanzó Y eso es bueno Ojalá y logremos avanzar más Este, algunos ya están Por terminar de ponerse al corriente Y pues obviamente Eso suma mucho a los grupos Entonces, hoy vamos a trabajar diferente Hoy van a trabajar Aquí son poquitos Así que a lo mejor trabajan en parejas Este, yo creo que sí Son 8 por 2, 16 Entonces, bueno Algunos trabajarán en pareja Otros trabajarán solitos Vamos a resolver ejercicios Sobre la regla de los cuatro pasos Y vamos a terminar Bueno, una vez terminada esa parte Vamos a quedarnos Los que tenemos actividades pendientes Por allí Tanto en tareas de Teams Como en Khan Academy Aquí no hacemos ejercicios de mate Aparte de los que tenemos normal Entonces, este, bueno Ahorita vamos a revisar Qué es lo que tiene pendiente cada quien Ya están mucho mejor el grupo Y ahora sí pues ya es muy evidente Quiénes están atrasados Y quiénes están al corriente Y ya estamos por aquí Por ejemplo, Fanny y el Saúl Se van a quedar conmigo Este, no sé si alguien más De los que están acá Tiene alguna actividad pendiente en Teams Este, así sea un reporte de ejercicios Así sea un Creo que dejé un mapa o una tabla No recuerdo Este, o una investigación Bueno, obviamente Todo el que tenga O alguna actividad Khan Academy Todo el que tenga alguna actividad pendiente Se va a quedar aquí Cuando terminemos la sesión Para, este Terminar de entregar sus actividades Y que ahora sí Ya nos vayamos con el resultado de aprendizaje Que corresponde, ¿no? Entonces, bueno Yo espero que se conecten la mayoría Voy a compartir pantalla de una vez Para que avancemos más o menos rápido Y cambiaron otra vez El diseño Este Este, ya nada más se puede compartir Pantalla, ventana y pizarra Que extraño Pero bueno Está extraño Incluir sonido del equipo A lo mejor ahora sí ya podemos ver videos Ahorita podemos intentar Este Espero que ya puedan ver Mi pantalla Ya estamos mucho mejor que antes Si recuerdan Creo que Arturo no estuvo por aquí La sesión anterior Pero bueno Si recuerdan Les dije Que estaba yo ahora Programándoles todas Para que ustedes puedan ver Todas las sesiones Que tenemos Para este resultado De aprendizaje 1.2 Ya estamos en la segunda unidad Esta es la parte Digámoslo así Más fuerte De nuestro programa Y entonces Por esa razón Es por lo que necesitan Estar al corriente Con lo anterior Porque ahora vamos a obtener Este La razón De los límites De las funciones Que corresponde a la derivada De una punta Entonces bueno Ya está por aquí Las primeras 5 actividades De Khan Academy Que yo les asigné Es Vamos a hacer Otras actividades También en Khan Pero no quiero Que nos quiten Tanto tiempo De los Que tengo programada Desde la sesión anterior Pero Hacía el trabajo De hecho he estado Mandando Actividades Y revisando Hasta allá Muy tarde Porque yo también Tengo otras actividades Que hacer Ahorita por ejemplo Estamos evaluando Este Profes Y estoy en esa comisión Entonces algunas clases Las tengo que cambiar Acomodar Etcétera Este Y Esta evaluación Yo se las voy a poner ya En tareas de Teams Entonces Es una evaluación formativa Del resultado de aprendizaje anterior Y por eso Necesitamos Que nos sirva Para este Este resultado De aprendizaje 2.1 Porque son conocimientos Que ya adquirimos En la rubrica anterior Y los vamos a utilizar aquí Y Va a ser un Forms Pero ahora Lo voy a colgar Desde tareas Como ahorita Vamos a formar salas De trabajo Aunque sean en parejas Y Aquí igual Van a entregar Un reporte de investigación Van a realizar A lo mejor Otra evaluación Ese reporte de investigación Ya lo hicieron Ya tiene que estar Por aquí Era sobre Este Lo que era La razón de cambio La recta tangente A una curva Y La definición de derivada Era algo pequeño Eso ya debe estar entregado Luego vamos a hacer Una evaluación Y vamos a entregar Esa evaluación Va a estar allí Por esa razón Forma parte del portafolio Y el reporte Que corresponde a ejercicios Ahorita Vamos a hacer Estos ejercicios Y de ahí Van a entregar Un primer reporte Entonces bueno Hoy si les quise Programar Todo lo que Nosotros tenemos Para esta rúbrica Desde el inicio Para que consideren Miren Tenemos Todo lo que resta De mayo Hasta junio Pero tenemos Que hacerlo Con anticipación Porque a veces Por actividades Por suspensiones Porque se tiene que Entregar calificaciones Antes Por cualquier situación Pues ya no Se Termina hasta La fecha programada Sino que debemos Terminar antes Por esa razón Pues hay que ponerle Velocidad a lo que Estamos haciendo Entonces bueno Todas las personas Que están aquí En color azul En mi lista Fanny Arturo Saúl Francisco Enrique Y Braidan Se van a quedar Conmigo cuando Termine la sesión Porque quiere decir Que tienen alguna Actividad pendiente Ya sea en Teams O ya sea En Khan Academy No Entonces De una vez Les aviso Fanny Arturo Saúl Francisco Enrique Y Braidan Ya están prácticamente Al corriente Los que están en naranja Pues son las personas Que no han aparecido Que no han entregado Nada En el grupo especial Ya están pasando Lista Eso ya es un avance Cuando yo veo Que ya fueron Permanentes Ahí en ese grupo No pasaban Lista aquí Pero ya lo hacen En el otro Bueno Ahí les asignan Actividades Y algunos Desde ese grupo Se empiezan a recuperar Y empiezan a ponerse Al corriente Por ejemplo Francisco Ya está prácticamente Al corriente Únicamente le faltan Algunas actividades De Khan Academy Por terminar Espero que se conecte Por acá Hoy no lo vi Pasar asistencia Entonces bueno Prácticamente ya está Al corriente Ya participó De la sesión Explicándonos La clase anterior Ya entregó Todo lo que tenía Atrasado Entonces eso siempre Es un avance Ya en lugar De restar Pues suman Aquí ya tienen Menos reprobados O ya hay menos Reprobados De los que había antes Fanny prácticamente Ya está al corriente Solo le faltan Actividades Khan Academy Saúl Le falta un reporte Y así Entonces ahorita No perdamos Mucho tiempo en eso Ya lo veremos Ahorita que terminemos La sesión Lo que les falta Entregar Pues lo vamos A terminar acá Y ahora sí Cerramos Para ya la siguiente Semana Irnos nada más Con las actividades Que corresponden A este resultado De aprendizaje Ya más conectados Por acá Siempre debe haber Diecinueve Por lo menos No sé si hay Si hay alguien Que trabaje O no pueda estar aquí Este Pero Pues sobre estar Los dos Cuatro Seis Siete Ocho Debería haber Mínimo aquí Siempre hay Doce o trece Personas Entonces Esperemos que se conecten Porque además Vamos a trabajar En parejas Los ejercicios Y lo van a entregar Aquí ahorita Entonces Pues aquí tendríamos Si son tres Seis Nueve Doce Tendríamos seis Seis parejas Que van a trabajar Un ejercicio Y lo van a compartir Aquí Luego todos los ejercicios Que hayan realizado Ustedes Los vamos a Retroalimentar La sesión anterior Y ustedes los van a Este A elaborar En un reporte Que van a entregar En una tarea Pero también va a ser En la sesión de clase ¿No? Entonces Bueno Vamos a trabajar Un poco Diferente Por acá Para tratar De Darle movimiento Y tratar De movilizar El grupo Si se fijan Muchas veces Cambiar la estrategia Mover Hacer ciertos Ajustes Y cambios Sirve Para que los demás Reflexionen Piensen Y Este Se integren Mejor a la forma De trabajo ¿No? Entonces Bueno Aquí obviamente Es importante Que esté Por ejemplo Francisco Porque las tareas Le han costado Trabajo Precisamente Porque No se empapa De los temas Que estamos viendo Y si se fijan Pues aquí Si tenemos Que aprender Aquí no debemos Entregar tareas Aquí si debemos Incluso Hacer uso De todas Las herramientas Matemáticas Que ustedes Hayan acumulado Desde que eran chiquitos O sea Desde el kinder Donde les enseñaron A sumar Y desde La primaria Donde les enseñaron Operaciones Y desde la secundaria Donde ya vieron Más álgebra Este Trigonometría Y Este Ya no nada más Aritmética Sino ya Otras áreas ¿No? Y luego acá Pues igual También vamos a Implementar Este Lo que es el cálculo Diferencial ¿No? Algunos ya no lo verán Después Pero les aseguro Que lo van a aplicar En el área Que ustedes estén Se aplica El cálculo Diferencial Nada más Que no se dan cuenta ¿No? Porque precisamente La razón de cambio Está en todo Lo que hacemos ¿No? Entonces Bueno Vamos a ir rápidamente A lo que es la presentación Ya habíamos visto Lo que es la parte Introductoria De esta unidad Que es representar La derivada Como una función Y el resultado 2.1 Que es la gráfica De los máximos y mínimos De funciones lineales O no lineales Para localizar Puntos de inflexión Y estos son los contenidos Que nos tocan ahorita ¿No? La regla de los cuatro pasos Que es lo que vamos a ver ahorita Y todos los ejercicios Los vamos a resolver ahorita Aunque si solamente hay 12 Solamente van a resolver 6 Y 4 Quedarían por resolverse ¿No? Si estuvieran todos Pues perfectamente Nos daría para resolver Pero entonces igual Y los repartimos Entre todos los Que están acá Y los que no estén Pues ya los tendrán que Para los que están aquí Y luego veremos Que yo estoy esperando Que hoy terminemos La regla de los cuatro pasos Entonces Abordando uno por uno La rúbrica es larga Son 35 horas Pero realmente Hoy el tiempo Si nos va a durar poco Porque tenemos Que hacer muchísimos ejercicios Y pues obviamente Deben entregar Un reporte en tareas de Teams Que aproximadamente Va a estar Este Entregándose ya por ahí Del 28 de junio Seguramente antes ¿No? Esto ya lo habíamos repasado Es parte de lo que vimos En el resultado anterior Y de lo que nos explicó Su compañero Francisco En su presentación Y que está aquí En las publicaciones En el chat De la sesión anterior Ahí está la presentación De su compañero Francisco Por si quieren Revisar O complementar Los temas Ya vimos Lo que es la recta Entonces tangente A la curva Y esto es lo que se convierte En la derivada De una función Esta parte me gusta mucho Porque aquí es donde Podemos ver Que el cálculo Es bien bonito Desde mi perspectiva Es bien fácil Si nosotros Lo sabemos manejar Con las herramientas Matemáticas Si tenemos herramientas Matemáticas Con esas herramientas Matemáticas que tenemos Nosotros podemos resolver El cálculo diferencial De forma muy simple Y muy sencilla Y ahorita Precisamente lo vamos a ver Entonces sabemos Que el significado Geométrico De la tangente Pues es que es el único Punto que toca A una circunferencia O a una curva Esta no es una circunferencia Pero es una curva ¿No? Hay líneas rectas Y hay líneas curvas Y la recta tangente Que toca En un solo punto A esa curva Es la derivada De esta recta Es la derivada Por eso también Es una razón A lo largo de la curva La recta tangente Y entonces Yo tengo Una derivada En cada uno De los puntos Que toque Esa función Por eso La definición De derivada De una función Es la medida De la rapidez Con la que cambia El valor De dicha función Según Cambie el valor De la variable X Es decir Cada que cambia X Yo voy a tener Una derivada Diferente Por eso es La razón De cambio ¿No? Y aquí lo podemos ver En estas gráficas Como la derivada En un punto Marcado en la curva Equivale a la pendiente M De la recta tangente A esa curva ¿No? Y así como nosotros Podemos obtener Una recta A partir de un punto Determinado En una gráfica O en una ecuación Pues también podemos Obtener la derivada De la función Esto ya es Una derivada Esta derivada Se puede expresar De diferentes maneras Ya lo veremos Cuál es la notación Matemática Para la derivada Se puede expresar Como lo tenemos aquí Delta Y Entre delta X Como lo vamos a hacer El día de hoy Se puede expresar Como Y igual a X Cuadrada Y prima Igual a X cuadrada La primera derivada O O X prima de X O D D mayúscula O Este De 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 Y Sobre de X También así se expresa La derivada De una función ¿No? Y hoy precisamente Nos toca ver Precisamente La razón de cambio Es decir La derivada Por definición ¿No? Ahora La razón de cambio En el instante X igual a A Es igual al límite Cuando delta X Tiende a cero Y de la razón De cambio promedio Esto es la definición De derivada Si nosotros lo queremos Explicar en una fórmula Pues la razón de cambio En el instante X igual a A Será igual al límite Cuando delta X Tiende a cero De la función X Más el incremento De X Eso es lo que representa Delta X Menos FX Entre la razón de cambio Es decir Delta X Esta fórmula También nos sirve Para calcular La derivada También La regla De los cuatro pasos Que vamos a utilizar Ahorita Y también La derivación Por fórmulas Que obviamente Simplifica muchísimo más La obtención De la derivada De una función Esto Lo podemos nosotros Calcular Pero la regla De los cuatro pasos Es como muchísimo Más simple Y es la que nosotros Vamos a utilizar Así que Esta razón de cambio En el instante X igual a A Es la derivada De la función Siempre y cuando El límite exista Ya vimos que Para que exista Una función F de X En un valor Determinado Pues debe haber Este Un valor En esa función Si no queda Determinado Si hay un hueco Entonces no existe ¿No? Entonces la derivada De la función Es siempre y cuando Ese límite exista Y entonces Ese límite De la función Pues es la pendiente De esa recta O ese determinado Pero va a haber Derivadas de funciones Lineales y no lineales También derivada De funciones trigonométricas O derivada De funciones exponenciales Y logarítmicas Lo que hoy nos toca ver Es la regla De los cuatro pasos Y esta es Una forma muy sencilla De obtener la derivada Siempre voy a recordar Hubo un tiempo Incluso en que yo era En lugar de llamarme Profesora Laura O profa Laura Como ustedes me dicen Era yo delta Y entre delta X Porque lo repetíamos mucho Así como alguna vez En geometría analítica El centro H Como acá Lo manejamos mucho Bueno pues aquí Vamos a manejar mucho Esta parte De la variación De la De la De la razón de cambio O la variación De X ¿No? Entonces vamos a ver Son cuatro pasos Bien sencillos Para nosotros Poder obtener La derivada De una función ¿En qué consisten Estos cuatro pasos? Bueno En primer lugar Cuando nosotros Tenemos la función Vamos a cambiar F de X Por X O sea lo que antes Hacíamos al inverso Teníamos Y Y ese Y Es F de X Y así lo ubicábamos En el plano cartesiano Bueno Ahora vamos a cambiar F de X Por Y Luego Le vamos a dar El incremento A la variable X Por delta X Y H Por delta Y ¿Qué significa Dar el incremento A la variable X? Bueno Que donde yo tenga X en la función Le voy a sumar Delta X Pero ojo Hay que fijarse A quién le hago El incremento Nada más a X No a 2X Si yo tengo 2X más 1 Pues entonces Yo voy a tener No al 1 Y tampoco al 2 Entonces ahorita Me fui un segundo ¿Sí me están siguiendo? Y sí Como que se le traba A veces Y que se va Que no se escucha Nada a veces Muchas gracias Ok Muchas gracias Yo estoy aquí Bien emocionada Y qué tal Que no jala ¿No? Entonces a ver Voy a darle Un diagnóstico A mi red He estado viendo Que hicieron Cambios en el Teams Y eso hizo Que este Que algunas cosas Estén como Como mal ¿No? Entonces bueno A ver Vamos a ver Wi-Fi Espero que jale bien ¿No? Voy a hacer diagnóstico Por aquello de las dudas Porque oí que de repente Se me fue la red Esperemos que no Tengamos más problemas ¿No? Entonces bueno Voy a repetir Estamos en la regla De los cuatro pasos Si pueden ver mi Si pueden ver mi pantalla Todavía ¿Verdad? Sí profa Vale Muchas gracias Entonces en qué consiste Regla de los cuatro pasos Cambiar f de x Por x Luego Número 2 Se da el incremento A la variable x Por delta x Pero solo a la variable x Es decir Si yo tengo x al cuadrado Entonces tengo que colocar Paréntesis x más delta x Y luego elevarlo al cuadrado Si tengo 2x Bueno Tengo que colocar 2 Luego paréntesis x más delta x Y luego cerrar paréntesis Porque solamente estoy dando El incremento a la variable No a sus coeficientes Ni a sus exponentes Y lo mismo sucede con y Luego en el 3 Voy a restar la función original Y a dividir entre delta x Obviamente ambos lados de la ecuación Porque Acuérdense que lo que yo haga De un lado de una ecuación Tengo que hacerlo también del otro Y finalmente Voy a elevar al límite La función Cuando delta x Tiende a cero Es decir Voy a utilizar La expresión matemática El límite Cuando delta x Tiende a cero De delta y Entre delta x Porque di incremento Tanto a x Como a y Y voy a obtener La derivada De esa función Entonces estos son Los 4 pasos Que nosotros vamos a utilizar Y vamos a hacer 2 ejercicios De ejemplo Y ustedes van a resolver Los demás Entonces bueno Vamos al primer ejercicio Yo aquí coloqué En este cuadrito Cuáles son esos 4 pasos Para que los podamos ir viendo Conforme resolvamos Un ejemplo O un ejercicio ¿Sale? Entonces pongan bien atención Porque ustedes van a resolver Los demás Y van a resolver Uno por pareja ¿No? Entonces bueno Vayan observando bien Primero tenemos la función F de x Igual a 2x Más 3 Y yo quiero obtener La derivada Utilizando la razón De cambio Así que voy a empezar A seguir esta regla De los 4 pasos Primero Voy a cambiar F de x Por x Es decir Y igual A 2x Más 3 Es lo mismo Que arriba Pero ya hice el cambio ¿No? Entonces Ese es el primer paso Cambio F de x Por y Ahí no tenemos Nada que hacer Nada más Nada que hacer Más que cambiar Ahora dice Se da el incremento A la variable x por delta x Y a y Por delta y Es decir Donde tengo y Le hago el incremento Delta y Y Acá es donde Tengo que fijarme Tengo 2 Y hago el incremento A x Es decir X más delta x Cierro el paréntesis Y más 3 Aquí yo ya hice El incremento Pero si ustedes Se fijan Ahora aquí Ya me salió Una ecuación Que tengo que resolver Este queda igual Pero aquí 2 Está multiplicando A x Y está multiplicando A delta x No multiplica 3 Solo a x Y delta x Así que yo tendría Que hacer la operación ¿No? Dice en el 3 Se resta la función Original Y se divide Entre delta y Entonces Lo que a mí me quedó Que fue Y más delta y Y 2 Y 2 por x 2 por x 2x Y 2 por delta x 2 delta x Y 3 queda igual Bueno Ahora sí A esta función Que ya la resolví Le voy a restar La función original Lo coloco así Para que ustedes puedan ver ¿Qué voy a restar? ¿Cómo tengo que restar? La función original Obviamente se resta Con su correspondiente Con su término semejante ¿No? Entonces Y menos y 2x menos 2x Y más 3 con menos 3 Todos cambian de signo Porque estoy aplicando Una resta ¿No? Y lo pongo en el que corresponde Para que veamos Qué nos queda Entonces Y menos y Sí se elimina Porque Uno es positivo Y otro es negativo Y menos y Se elimina Y solamente nos queda Delta x Luego tenemos 2x con menos 2x Que también se elimina Y luego tenemos 2 Delta x Que va a quedar Aquí abajo Y menos 3 con más 3 Entonces Una vez que aplico La resta Solamente me queda Delta y Y 2 delta x Y luego El paso número 4 Me dice Que se eleva Al límite Ah Pero me falta Dividir Entre delta x Entonces Tanto delta y Como 2 delta x Debe dividirse Entre delta x Entonces me queda Delta y Entre delta x Igual A 2 delta x Entre delta x Ahora Observen Aquí Delta x Entre delta x No se elimina Porque aquí se suman Y se restan Y entonces se elimina Desaparece Pero aquí Delta x Entre delta x Se hace 1 1 entre 1 Es 1 8 entre 8 Es 1 A entre a Es 1 Este Una manzana Entre una manzana Es 1 Lo que ustedes me digan Que sea dividido Entre sí mismo Es 1 Y 1 Y 1 Que multiplica 2 Me da 2 Desde aquí Yo ya lo resolví Pero En el paso Número 4 Me dice Que se eleva Al límite La función Cuando delta x Tiende a 0 Es decir Aplico la Forma matemática Delta y Y entre delta x Igual a 2 Y elevo al límite El límite Cuando delta x Tiende a 0 De delta y Entre delta x Que es esta parte Es igual A 2 Y esta se convierte En la derivada De esta función Si yo lo hiciera Por fórmula Por fórmula Sé que la derivada De una constante No existe Y aquí Si el exponente Es 1 Se multiplica Por su coeficiente Y entonces La derivada De 2x Es 2 La derivada De 3x Es 3 La derivada De 5x Es 5 Y así Pero eso lo vamos A ver por fórmula Aquí obtuvimos esto Utilizando La razón De cambio Entonces si se fijan Pues no es nada complicado Ustedes van a resolver Ejercicios iguales O parecidos a este Vamos Al siguiente Ahora vamos A manejar uno Que tenga exponente Dígame joven Perdón que le interrumpa No le entendí En el tercer paso Desde el tercer paso Para abajo Ya no le entendí ¿Qué parte Es la que no entiende? ¿Qué debe hacer Con esta ecuación? Y si Que lo único Que no entendí Fue en el tercer paso Nomás Ajá 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 El tercer paso No está ¿Qué haría usted Con esta ecuación Para resolverla? Simplificar O sacar Lo que exige ¿Cuál es la solución De 2 por x Más delta x? Acá Para que entiende El tercer paso Quiere decir Que este si lo entiende Entonces Yo necesito Resolver 2 por x Más delta x Esto es una Este Este es un binomio ¿No? Pero no es un binomio al cuadrado Simplemente estoy multiplicando Una constante Por un binomio Este 2 ¿A quién multiplica? A x Ajá Nada más Y a Y a delta No creo Ajá También Ajá Muy bien Ok Entonces Eso es lo primero Que necesito Si entiende La primera parte Vamos a la siguiente Porque si no Me voy al tercer paso Pero a lo mejor Esto todavía no quedó claro Entonces sí Efectivamente Si esto fuera 5x En lugar de delta Pues entonces El 2 estaría multiplicando A x Y a 5x ¿No? Si este fuera solo x Bueno pues el 2 estaría multiplicando A x Y a x O si este delta x Fuera b El 2 estaría multiplicando A x Y a b Ok Entonces sí se entiende Esa parte Muy bien Yo debo aplicar Esta Esta Este Operación Para poder Este Para poder eliminar El paréntesis ¿No? Entonces bueno Yo tomé desde el mismo paso 3 Yo ya hice el incremento Y dice Se resta la función original Y se divide entre delta y Para yo restar la función original Primero debo quitar el paréntesis Y ahora sí Tengo Y más delta y Igual a 2x Y 2 por delta x 2 delta x Más 3 Y ahora sí Tomo la función original Que es y Y igual a 2x Más 3 Pero si la estoy restando Pues obviamente Estoy restando Menos y Estoy restando 2x Y estoy restando 3 Todo esto se convirtió en negativo ¿Está de acuerdo? Si aquí fuera Más 3 Menos 3 Entonces este se convertiría en más 3 Este Porque si este fuera menos Menos por menos es más Es como multiplicar todo esto por menos 1 ¿No? Entonces bueno Ahora yo multiplico todo esto por 1 Para restarlo Y Y con menos y Pues se hace 0 2x con menos 2x También se hace 0 Y más 3 con menos 3 También se hace 0 De manera que los únicos términos que quedan Son delta y Y 2 delta x Si hasta ahí me van siguiendo Me dicen y vamos al cuarto paso Sí, profa Vale Cualquier otro que tenga duda Igual, ¿eh? Abre su micro y me dice Ahora Tengo que dividir entre delta x Es decir Delta y entre delta x Y 2 delta x Entre delta x Y eso es lo que coloco aquí Delta y entre delta x Y 2 delta x Entre delta x Yo de aquí ya puedo resolverlo Mire Tengo delta x Entre delta x Y se hace 1 Son términos semejantes Son términos iguales Y solamente me queda 2 Porque 2 por 1 Es 2 ¿No? Y es lo mismo que yo coloque aquí Delta y entre delta x Vale 2 Pero el paso número 4 dice que se eleva al límite la función cuando delta x tiende a 0 Y entonces esta expresión Que es la misma que tengo aquí pero con el límite Es igual al valor que yo obtuve de la derivada Entonces el límite de la función delta y entre delta x Cuando delta x tiende a 0 Es 2 Este delta x es la variación Si se fijan no es un valor de x Es la variación Así que si yo tuviera un delta x por aquí que quedara solito Pues valdría 0 Y si ustedes lo ponen desde acá pues obviamente ya no Porque Aunque si 0 entre 0 es 1 Y 1 por 2 sigue siendo 2 ¿No? Esto vendría siendo como un truco matemático Pero en realidad no es necesario aplicarlo desde aquí Lo vamos a aplicar en otro lado Ahorita lo van a ver Esta es la derivada de esta función Yo puedo expresar la derivada como delta y entre delta x igual a 2 O la puedo expresar como y' igual a 2 O la puedo expresar como f' de x igual a 2 Así como estaba aquí f' de x es una f con una comita aquí arriba Y así expresaría la derivada de esta función Hay varias formas de expresarlo ¿No? Entonces así es como obtenemos una primera derivada Hay segunda y tercera derivada Ahorita vamos a obtener pura primera derivada Y utilizando regla de los cuatro pasos ¿Sale? Ahora sí quedó más claro Sí, profa, gracias Sí, joven Vámonos al siguiente Ahora vamos a utilizar una función que tiene un exponente Este es un trinomio De la forma x cuadrada más 7x más 5 Voy a hacer incremento tanto a y Voy a cambiar f' de x por y Y voy a hacer el incremento a x Y a 7x Porque este también hay que hacer el incremento Entonces, bueno, ya no coloqué la regla de los cuatro pasos Pero ustedes por ahí lo deben tener ¿No? El primer paso me dice que hay que cambiar f' de x por y Y esta función queda igual El segundo paso me dice que debo dar el incremento Tanto a y como a x Entonces, cuando yo hago el incremento Fíjense lo que sucede Y más delta y será igual a x Que le tengo que dar el incremento No es x cuadrada más delta x Es x más delta x Y luego esto elevado al cuadrado Siempre hay que fijarse bien Dónde van los números Dónde van los coeficientes Dónde va cada quien Porque si no, entonces no nos sale Y fíjense por qué Este x más delta x Ya se convirtió en un binomio cuadrado Y este binomio al cuadrado Me va a dar un trinomio cuadrado Perfecto Yo tengo que desarrollar Este trinomio Para poder resolver esta derivada Aquí no sucede lo mismo Porque no tengo un exponente Aquí hago lo mismo que en el otro ejercicio ¿No? Tengo el 7 Y luego le doy el incremento a x más delta x Cierro paréntesis Y más 5 Fíjense como Solo le di el incremento a y Solo le di el incremento a x Y solo le di el incremento a x Pero ahora tengo que resolver este cuadrado Tengo que resolver este factor, ¿no? 7 por x y 7 por delta x Ahí no tengo problema 7x más 7 delta x Pero aquí sí Porque tengo que resolver este binomio Entonces ustedes recuerden Por eso les dije Son muchas herramientas que debemos recordar Un binomio al cuadrado Es el cuadrado del primero Más dos veces Más el doble producto del primero por el segundo Más el cuadrado del segundo término Entonces, ¿cómo me quedaría este trinomio? Como x al cuadrado Más dos delta x Más delta x al cuadrado Esa es la forma en que se resuelve Un binomio al cuadrado, ¿no? Entonces, para el paso número 3 Donde tengo que dividir entre la función original Digo, restar la función original Y dividir entre delta x Pues primero desarrollo este binomio Y este producto Este producto notable Vale, entonces tengo Y más delta y Igual a x cuadrada Más dos veces El primero por el segundo Es decir, x por delta x Más el cuadrado del segundo Es decir, delta x al cuadrado Más 7 por x 7x Y 7 por delta x 7 delta x Y 5 Ya se hizo una cosa enorme, ¿no? El cerrón se ve bien bonito, pero bueno Ahora voy a restarle la función original Entonces, todos los términos se vuelven negativos Menos y Menos x cuadrada Menos 7x Y menos 5 Los coloco donde les corresponde Para que ustedes puedan identificar A quién voy a quitar, ¿no? Y menos y se va X cuadrada con menos x cuadrada se va 7x positivo con menos 7x negativo se va Y más 5 con menos 5 también se va Y solamente me va a quedar Delta y 2x por delta x Delta x al cuadrado Al cuadrado Y 7 delta x Y ahora esta función La tengo que dividir entre delta x Entonces esto me quedaría como Delta y entre delta x Y 2x cuadrada por delta x Más delta x al cuadrado Más 7 delta x Entre delta x Yo lo puse por separado Para que identifiquemos Cómo se pueden eliminar Entonces yo lo hice igual Pero separé cada término Es lo mismo, ¿no? Entonces delta y entre delta x Es igual a 2x Por delta x entre delta x Más delta x al cuadrado Entre delta x Más 7 delta x Entre delta x Es lo mismo que hice Es lo mismo que hice en la otra función Pero aquí los puse por separado Para que ustedes puedan ver Que delta x entre delta x Hace 1 Y solo me queda 2x Delta x al cuadrado Entre delta x Se restan los exponentes Y solo me queda delta x Y delta x entre delta x Se hace 1 Y 1 por 7 Solo queda 7 Y entonces Esta sería la función Que a mí me estaría quedando Pero yo todavía tengo aquí Un delta x ¿Sí o no? Pero yo sé que cuando elevo al límite Delta x vale 0 Así que este delta x Desaparece de la función Porque vale 0 Y entonces únicamente me quedan 2x y 7 La derivada de la función x cuadrada Más 7x más 5 Es 2x más 7 Así es como nosotros obtenemos La derivada de una función Por la regla de los 4 pasos ¿Sale? Y ahora pues les toca a ustedes Resolver los ejercicios Aquí están las personas Del otro grupo Bueno ya los voy a quitar Bueno no los voy a quitar Ya se los voy a poner en gris Para que ustedes no los vean Ahí Y pues vamos a armar otro Para ustedes Entonces Este lo voy a poner acá Ahí Quién sabe que se cayó Lo voy a poner al Enfrente Y aquí vamos a formar parejas Para yo no Este Para yo no Asignar los equipos Fíjense bien Tenemos la función F de x Igual a x cuadrada Más 5x menos 8 Y igual a 7x menos 5 F de x Igual a x cuadrada Menos 1 F de x Igual a 5x cuadrada Más 2x menos 1 F de x Igual a x más 3 F de x igual a 5x al cuadrado Más x menos 1 Y de y igual a 3x al cubo Y f de x igual a 3x al cuadrado Más 2 Son únicamente funciones algebraicas ¿No? Es decir Este Son funciones polinomiales Aquí no estamos determinando Ni funciones trigonométricas Ni este Trascendentales Ni este Logarítmicas ¿No? Entonces bueno Vamos a ver ¿Quiénes estamos por acá? Tenemos 3, 6, 9, 12 Y 1, 13 Entonces Este Son 6, 7 ejercicios Podemos resolver O sea que nada más Quedaría uno pendiente Por allí ¿No? Vamos a formar parejas Ustedes díganme Con quién quieren trabajar Entonces voy a formar salas Y se van a ir a trabajar A su sala Les voy a dar unos 15, 20 minutos Para que resuelvan su ejercicio Y resuelven su ejercicio Los dos Les sacan una foto Y la van a publicar Aquí en el chat Y así es como Los vamos a compartir Creo que primero Alzó la mano Arturo Luego alzó la mano Este Pati Y luego Luis Ángel ¿No? Entonces vamos a crear salas ¿Cuántas salas serían? 7 Entonces lo voy a hacer De forma manual Vamos a crear 7 salas Una persona se va a quedar solita Entonces bueno Pues ni modo ¿No? Vale Ahí estamos creando 7 salas para trabajar Entonces ustedes díganme ¿Quiénes van a ser los primeros Que quieren? A ver Arturo Adelante usted con Este profe Disculpe ¿Se puede trabajar individual? Sí Claro Puede trabajar individual No puede Trabajar individual Entonces a usted Le voy a asignar La sala 1 Ah no sé si ya le puse Color negro A usted le toca El ejercicio 1 Voy a borrar todo Ok Entonces Arturo Le toca el ejercicio Número 1 Ahorita se va a ver Esperen Ok Muy bien Ahí está Arturo Le toca el 1 Entonces empieza a trabajar Y ahorita le asigno Su sala ¿Vale? Luego Pati Adelante Yo quiero trabajar Con mi compañera Alma Con Ana Paula Ok Entonces el segundo No profa con Alma Ah Alma Ok Entonces son Pati Es Ana Patricia Y Alma Ok Para el ejercicio Número 3 Creo que había levantado No me acuerdo ya Quién levantó la mano Pero a ver Aquí está Luis Ángel Y luego Ana Luis Ángel ¿Con quién va a trabajar? Con mi compañera Yasmín Sí Ok Luis Ángel Y Yasmín Muy bien Les toca el 3 ¿No? Ok Vamos con Ana Paula Yo quiero trabajar Con Kere Con Kere Muy bien Les toca el 4 ¿No? Bueno Están así 3 4 5 6 Y así vamos ¿No? Espero que sí se vea bien Arturo le toca el primero X al cuadrado Menos 5 Y menos 8 A Ana Paula Ah no Ana Patricia Si no lo voy a cambiar Y Alma Les toca Y igual a 7 X menos 5 A Luis Ángel Y Yasmín Les toca X cuadrada Menos 1 A Ana Paula Y Keren Les toca 5X cuadrada Más 2X Más 1 Alguien más Ustedes díganme Voy creando Mientras las alas ¿No? Arturo Creo que ya lo había puesto ¿No? Arturo Asignar la sala 1 Luego Váenme diciendo ¿Quién más? Ana Patricia Con Alma 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 Y Ana Patricia Vamos a la sala 2 Ya empiecen a trabajar Su ejercicio Para que terminemos Más rápido ¿No? Luego vamos con Luis Ángel Y Yasmín Luis Ángel Y Yasmín Vamos a la sala 3 Ok ¿Quién más? Ana Paula Y Keren Vamos a la sala 4 Keren Y Ana Paula Ok ¿Quién más? Está Fanny Está Saúl Está María del Carmen Braidan Y Juan Enrique Ustedes digan Puedan iniciar sus alas Porque si no No podemos iniciar Ok Adelante Joven Juan Enrique Con quien Lo escucho Con mi compañero Saúl Ok Juan Enrique Y Saúl Muy bien Bien Les van a la sala 5 Carmen Fanny Fanny ¿Con quién? Con Carmen Ok Y Braidan Se queda a trabajar Conmigo Asignar La sala 6 Y a la sala 7 Le toca a Braidan Pero se queda por aquí Conmigo Entonces bueno Vamos a iniciar las alas Ya saben Van a salir de acá Y si necesitan algo O cualquier cosa Ustedes me llaman a sus alas Y yo entro Para cualquier cosa Que necesiten ¿No? Ah pero antes Déjenme anotar por acá Fueron Si estoy bien Juan Enrique O a lo mejor Me equivoqué Déjenme ver Y Saúl Y Fanny Me falta alguien Fanny Y Fanny ¿Quién fue? Carmen Ah Carmen Muy bien Ya me acordé Fanny con Carmen Y me falta alguien 1, 2, 3, 4, 5 No ya está bien ¿Verdad? Es Juan Ok Entonces bueno Aquí está el que les toca Arturo Ana Patricia Luis Ángel Ana Paola Juan Enrique Les toca Más 3 Y Fanny Les toca 5 Es que Radamás Y Aidan se va a quedar Aquí conmigo A trabajar El ejercicio Número 9 O 10 ¿No? A ver voy Aidan Dígame Es que no tengo el chat Vamos a iniciar Las salas Para que puedan trabajar Y Este Ya ahorita Arreglamos Cualquier ajuste ¿Sale? 15 20 minutos ¿No? Por favor Si tienen dudas Me hablan Ahí están Creo que Están Un poquito Lentas Pero ahí van Mientras Vean si Tengo abierto Algo Para irlo Cerrando Uno Un poquito Muchachos Pero ahí va Espero que funcione. Ya está, a las 7 la vamos a cerrar. Está muy lento la creación de las alas, güey. Ha de ser rosa porque abrió mucho. ¿Por qué abrí qué? Porque abrió muchas alas. No, joven, ayer abrí 9 y jalaron bastante bien. Mira, aquí solamente una ya jaló. Pero pueden empezar a trabajar su ejercicio mientras ya nada más se quedan trabajando por si tienen dudas. Ustedes pueden ir trabajando, de todas maneras van a hacerlo juntos. También a veces depende de sus usuarios o de sus dispositivos. Luego se traba por ahí. Ahí está, dice que no se pudieron iniciar. Entonces vamos a ver una por una. Pero ahí está, dice que no se puede abrir. A ver, vamos a ver. Voy a darle de nuevo. Solamente se inició una. La de Alma y... Ahí está, ya jalaron, ¿no? Ya nada más falta la de Juan Enrique y Saúl. Así se traba, ahorita le volvemos a dar. Muy bien, joven Brian. Quedan en lo que termina de la sala para sus compañeros. Voy a revisar su mensaje. Si no, ojalá ahorita regreso. Usted se queda solo. Ok, ¿qué ejercicio va a hacer el número? Este, el 9, ¿vale? ¿Quiere que le haga una sala o se queda usted por acá? ¿Quiere que le haga una sala o se queda usted por acá? A ver, esta no jaló, ¿no? Entonces vamos a ver. Ok, ahí voy. Ya regresamos todos, ¿no? Oye, ya no vi el último capítulo. Sí lo vi, pero lo dejé a medias. Y ya no vi el último capítulo. Sí. 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 Muy bien, esperemos que termine. Ahora sí, ya jalaron todas, ¿no? Vale, ahora sí. Usted se queda por acá. Y en cuanto tenga su ejercicio, si quiere, lo sube. Si tiene dudas, me dice. Y yo le voy ayudando para que lo entregue por acá. Y ya va a cerrar mi cámara. Y sigo compartiendo. Eso es bueno, acuérdese. Y igual a 3X al cubo, siguiendo la regla de los cuatro pasos. Gracias. Salud. 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 No, está haciendo ruido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ahorita lo checamos. No, Brydan, ahorita vamos a ver. Fíjese bien, tiene que hacerlo como dice allí. Debe ir siguiendo los cuatro pasos. Vamos a ver, aquí tengo la diapositiva. Aquí ya no tiene que cambiar f de x porque ya tiene y, pero ¿dónde está el incremento de delta x? No siguió los cuatro pasos. ¿Por qué y se convirtió en cero y 3x al cubo está igualado a cero? No tiene nada que ver con los cuatro pasos que yo le expliqué. Vale, entonces hay que hacerlo. Vea el ejemplo, acá está, ¿no? Vea el ejemplo, este, ¿no? Usted tiene 3x al cuadrado, entonces, digo, al cubo. Entonces, fíjese cómo hice, si este fuera, x al cuadrado fuera, este, ese 3x al cubo tendría que hacer x más delta x al cubo. Y luego restarle la función original o ver qué sucede allí. Entonces, esta imagen tiene que quitarla y, este, porque si no, si está mal, nos vamos a confundir, ¿no? Y luego restarle la función original o ver qué sucede allí. No, aquí nunca estamos sacando cero, aquí no estamos igualando a cero, fíjese bien. Usted tiene una función, voy a tomar acá. Ahora, usted tiene, usted tiene esta función. Ah, pero no puede ver porque dejé de compartir mi pantalla. Ahí voy a compartirse la imagen. Usted tiene una función que se llama, le vamos a dar a insertar una ecuación. Voy a poner esta, pero esta no es. Usted tiene esta función, ¿no? Ahora, esta función, primero, la tiene como y, no la tiene como x. O sea, esto que usted tiene como f de x, para usted ya es y. Ya no tiene que hacer el primer paso. Siga los cuatro pasos que dice allí. Esto ya es y, para usted. Lo primero que dice es que yo le tengo que hacer un incremento a x por delta x. Entonces, ¿qué significa eso? Que le debe agregar delta x. Es decir, tres paréntesis x más delta x y luego eso elevado al cubo. Como lo hicimos acá. Hace el incremento, pero le queda aquí al cubo. Y aquí le queda, o sea, es como este, miren. Es exactamente como este, pero aquí en lugar de... El exponente de 2 será 3 y aquí el exponente en lugar de 1 será 3. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Ahora va a tener que elevar todo esto al cubo. Gracias. 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 Ok. Vamos a ver. Su función es Y igual a pero si puede ver la pizarra, no? 3X al cubo. ¿Estamos bien? Vale. Ya no tengo que cambiar en el primer paso Y porque ya lo tengo. Pero ahora debo dar el incremento a Y más delta Y y esto va a ser igual al incremento de X por delta X. Pero tengo 3, tengo que abrir un paréntesis, es que me está quedando muy feo, pero lo vamos a borrar, X... ...más delta X y esto elevado al cubo. Voy a entrar acá. Y esto elevado al cubo. Sincronización Extremadura. Los 40. Vencias Rafael 7 y aquí y esto está tendrido al cubo de receta de la estación superior del cubo del cubo, lado izquierdo. Lo máximo tanto es, creo que es uno de ustedes, quiero perder, poco tiempo me cierro. Y también esto seén, hay un limón de cubo y una de mis hijos como una epidemia con el cubo. Lo único que usted per realize ahora es de cur A, aquí, sí. Y esa конya termsifique cuando las... Hay unor durante 15 vamos, sino a vamos. Tengo un pestuario al cubo y y establecer de cao emocionador, Пalecan, ya pero parningen y aqui, Gracias. 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 Vale. ¿Cómo vamos, joven? Ah, estábamos en la pizarra. ¿Ya avanzó? Ah, sí, sí se guardó, ¿no? Todo parece que escribió su hermanito, pero bueno. Bueno, es que le voy a decir algo, a usted le tocó uno más complicado. Si puede ver todavía la pizarra, voy a compartir otra vez porque creo que no se está compartiendo. No sé si puede ver lo que habíamos escrito en la pizarra, ¿no? Ahí la estoy compartiendo otra vez. Ok. Si, ve, ve lo que escribimos. Bueno, así como hace rato lo que resolvimos fue un binomio al cuadrado, este es un binomio al cubo. Y un binomio al cubo es todavía más largo que el binomio al cuadrado. O sea, hasta allí ese es el primer y segundo paso. Pero ahora nos toca aquí elevar todo esto al cubo y luego multiplicarlo por 3. Entonces aquí obtendré x al cubo, luego 3x al cuadrado por delta x, luego 3x delta x al cuadrado y luego delta x al cubo, porque está bastante largo. Y luego todo eso multiplicarlo por 3. Fíjense, vamos a resolver este. Este va a ser x al cubo más, aquí voy a tener 3. x al cuadrado por delta x. Ah, pero aquí vendría siendo x al cubo. x al cuadrado, no, este sería x al cuadrado. por delta x más, este sería 3x por delta x al cuadrado más, y aquí tendría delta x al cubo, porque este es un binomio elevado al cubo. Y al ser elevado al cubo, me tiene que dar el cubo del primero, el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el cubo del segundo, más el cubo del segundo. Así es como se conjuga un binomio al cubo. todo esto. Todo esto. Luego todo esto. multiplicar por 3x al cubo, es 9x cuadrada delta x, luego 3 por 3, 9x delta x cuadrada y 3 delta x al cubo. Me tocó uno bien difícil, ¿no? No. Vale. Pues siga tratando de resolverle, aquí yo ya le di un avance, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Todo esto está multiplicado por este 3 que tiene aquí. O sea, usted va a tener Y, lo voy a poner en otro color. A ver, no tengo goma, no veo goma, pero voy a ponerlo en azul. Usted va a tener Y más delta Y igual a todo esto. Y luego todo eso lo tiene que dividir entre Y igual a 3X más 3, aquí está la goma, ¿no? Y luego todo eso lo tiene que dividir entre Y igual a 3X más 3, aquí está la goma, pero voy a ponerlo en azul. Este es el segundo. Y en el tercero, todo esto se debe dividir entre este. Así es, todavía le faltan el 3 y el 4. Gracias. 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 alas, por si deja usted de ver. Arturo ya entré, voy a entrar con alma. Gracias. 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 Vale, Arturo, hay que publicar nada más un mismo ejercicio aquí en el chat de la sesión, por favor. Y ahora sí ya podemos salir, ¿no? Ok, profa. Vale, Jorge, gracias. Vamos a cerrar también la de Alma y... Patricia. Patricia, primero la de Luis Ángel y Yasmin. Ale, joven, muchas gracias. Perfecto, ya está ahí con su nombre, ¿no? Muy bien. Ok, Yasmin y Luis Ángel también ya terminaron. Entonces, nada más aquí en el chat de esta sesión hay que colocar su ejercicio con el nombre de los dos y ya podemos salir, ya terminamos. Vale, Yasmin, Luis Ángel. Arturo ya puso su ejercicio. Me parece que Ana Patricia respondió. A ver, vamos a ver aquí. Si ya publicó acá. Ok, Ana Patricia también ya subieron su ejercicio. Vamos a cerrar su sala. Los que ya publicaron su ejercicio ya pueden salir. Si se quieren quedar hasta que cerremos, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, no entré con Fanny y con Carmen, ni entré con Juan Enrique y con Keren tampoco. Entonces, bueno, voy a entrar por allí. Ustedes ya nada más publican su ejercicio y ya pueden salir, ¿no? Ok, maestra, bueno. Hasta luego, bonito fin de semana. Hasta luego, igual. Bonito fin, joven, cuídese mucho. Igualmente. Voy a salir, voy a salir Yasmin y Luis Ángel para entrar a la sala de Juan Enrique, de primero de Keren y de Paula. Disculpe, profe, y si publicamos ya nada más nuestro ejercicio ya nos podemos salir. Y se fue. Gracias. 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 Dígame, joven, me estaba preguntando algo, pero ya le había dado salir. Ah, no, profe, le decía que si ya más publicamos nuestro ejercicio y nos salimos. Sí, así es, nada más publican su ejercicio con el nombre de los dos y ya podemos salir. Nada más publican su ejercicio y ya podemos salir. Ahorita ya voy a cerrar las demás salas. Hay una sala en la que no había nadie, entonces ahorita vamos a ver qué sucedió. Espero que sí me haya escuchado Yasmin y Luis Ángel. Sí, profe. Vale. Voy a entrar a la última sala. Eres, tú sabes que va a ir a la Pérez, ¿verdad? Sí, exacto. Gracias. Gracias. Vale, ya estamos entrando todos por aquí al final. Había una sala en la que ya no estaban Juan Enrique y Saúl. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahí resolvimos en algunos casos ejercicio. Ya están por aquí. Y, ah, Saúl no estaba en la sesión, tampoco este... Este... Juan Enrique, ¿cómo se llama? Sí, no, no quiero equivocarme con el nombre. Siempre ando cambiándole nombre. Juan Enrique. Bueno, entré a su sala, pero no había nadie, ¿no? Este, Luis Ángel y Yasmin ya terminaron su ejercicio. Nada más es que lo coloquen por allí. Ok, Fanny y Carmen ya terminaron su ejercicio. Muy bien. Ok, Yasmin y Luis Ángel ya terminaron su ejercicio. A los que les haya faltado terminar su ejercicio, bueno, lo colocan aquí en el chat. Aquí ya tenemos prácticamente todos los ejercicios. Brydan estaba trabajando el suyo. Le tocó realmente uno muy complicado. Porque si un binomio al cuadrado es difícil, un binomio al cubo es todavía más complicado, ¿no? Entonces, bueno, los vamos a revisar en la siguiente sesión y les voy a decir cuáles estuvieron bien, cuáles estuvieron mal. Pero todos lo tienen que subir. Brydan, como haya resuelto su ejercicio, lo tiene que subir porque todos vamos a resolver estos ejercicios en nuestro reporte. Entonces, bueno, con esto ya terminamos la sesión. Sí, fue un poco claro. Bajaron un poco más por acá. Traté más o menos de darles orientación en sus diferentes salas. Pero aquí ya van a estar todos los ejercicios y ya nada más después los vamos a revisar para que les hagan correcciones. ¿Sale? Ah, muy bien. Ya publicaron su ejercicio. Muy bien. Es que entré a su sala y no había nadie, ¿no? Entonces, bueno, con esto cerramos nuestra sesión. Ya podemos salir. Hoy trabajamos un poquito más. Ustedes disculpen si me gasté sus datos, perdónenme. Pero, bueno, teníamos que tratar de resolver mejor esto. Cuando lo hagamos por fórmula para ustedes ya va a ser muchísimo más fácil. ¿Sale, chicos? Entonces, ya podemos salir. Deben estar aquí los ejercicios de cada grupo, aunque fueron de dos. Y, pues, ya con esto terminamos nuestra sesión. Revisenlos por ahí. Revisen la regla de los cuatro pasos. Y con esto terminamos la sesión. Hoy fue muy larga, de dos. Les voy a compartir los tres ejercicios en diapositiva en su grupo para que los puedan revisar. Y les voy a compartir imágenes, ¿no? Para que los puedan revisar y entiendan cómo los resolvimos y traten de resolverlos otros. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no, aquí ya cerramos nuestra sesión. Y nos vemos hasta el día martes. ¿Sale, chicos? Adelante. Los escucho. Si no, aquí ya cerramos nuestra sesión. Gracias, profa. Buen fin de semana. Muy bonito fin de semana a todos ustedes, chicos. Cuídense mucho, por favor. Vamos a tardar menos en trabajar, ¿no? Hoy sí era un poco necesario. Todo lo que tengan pendiente también hay que entregarlo, ¿no? Saúl tiene por ahí pendiente una actividad y Fanny creo que también tiene por ahí pendiente actividades, ¿no? Ahorita ya no nos podemos quedar porque ya usamos las dos horas, ¿no? Cuídense mucho todos, por favor. Que tengan un excelente día. Vamos a cerrar nuestra sesión. No, Brydan, si pasa, tiene que subir su ejercicio. Aunque no esté completo, suba lo que haya terminado. Y luego ya lo analizamos en clase, ¿va? Pero sí, entréguelo. Porque si no lo entrega, entonces no cuenta. Sí, entregue lo que haya usted terminado. Vale. Súbalo, pero no se le olvide, por favor.